Lamentablemente, ya solicité el apoyo de mis asesores del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. Voy a presentar una denuncia formal por violencia política de género. En este día, lamentable, he sufrido violencia política de género por el presidente que en el momento se encontraba en funciones en el Congreso del Estado. Lamentablemente, hoy 8 de marzo, tendré que presentar una denuncia en las instancias correspondientes. ¿Qué fue lo que hizo el presidente? ¿Le pidió que bajara? No, pues porque las vísceras no le ayudaron mucho. Le estaba pidiendo el uso de la palabra porque no entendía qué era lo que se iba a votar. Y le estaba preguntando, le decía, tiempo, momento, no sé qué es lo que voy a votar. Y me dijo en varias ocasiones que yo no podía, yo siendo secretaria no podía estar haciendo esto. Entonces, ¿por qué no? Pues si el hecho de ser secretaria no me quita el derecho como diputada. Y me dijo que si entonces no guardaba el orden que me bajara de la secretaría con la autoridad que él tiene como presidente, pues claro que es una muestra muy clara de una violencia política de género en este día. Que lamentablemente, pues así lo conmemoramos. ¿Qué violencia les estima usted al procedimiento en este caso? Bueno, cuestión a lo del dictamen, ¿se refiere usted? Yo lo exhorté de una manera muy respetuosa al presidente de la Junta de Coordinación de que solicitar un receso para que se reuniera la Junta de Coordinación Política y se pudiese darle validez al dictamen y poderlo votar. Porque aquí las perjudicadas podrían ser las mujeres ganadoras porque cualquier persona podría impugnar la premiación. Era lo único que yo exhorté. No se sometió a consideración, a votación mi moción. La desechó cuando también, aún y cuando ya la otra se hubiese aprobado, se debe someter a votación mi moción. Aún y cuando no se tengan los votos suficientes. También desechó mi propuesta. Entonces, con la facultad que él ahorita tenía como presidente en funciones, violentó mis derechos políticos en la tribuna. Gracias. Gracias, diputada.